Este martes inició una nueva reapertura de negocios no esenciales en Puebla, a fin de que estos comercios comiencen a recuperarse de las pérdidas económicas que les ha dejado la pandemia de COVID-19. Con lineamientos rigurosos como un aforo del 20%, implementación de medidas de prevención e higiene y un horario establecido, estos negocios están ante la misión de apoyar al gobierno del estado a bajar los índices de contagios de COVID-19 a fin de que no se presente un nuevo cierre. Sin embargo, fundamental será el apoyo de la sociedad poblana para estos establecimientos, no solo para que se recuperen de las pérdidas, sino para que no se presente un nuevo aumento de casos de coronavirus derivados de esta apertura. Y es que los antecedentes no son alentadores, pues poco duró el respeto a los decretos en la primera reapertura de comercios, ya que se pudo ver un relajamiento social preocupante que se reflejó en las cifras de contagios. Por este motivo, la sociedad debe actuar con responsabilidad y no violar reglas como el ingreso de una sola persona por familia a ciertos negocios, respetar los límites de tiempo en sobremesa, no buscar comprar alcohol de manera clandesina y no agredir al personal de restaurantes cuando se les pida respetar los lineamientos. Solo de esta manera, los poblanos podrán ayudar a que los negocios se recuperen un poco del golpe recibido por la pandemia y que la economía de la entidad se reactive. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.